Hola, ¿cómo están? Si les cuento lo que nos germinó, no lo van a poder creer porque ni nosotros lo podemos creer Estuvimos como dos años tratando, intentando germinar la cereza que es una de mis frutas favoritas me encanta la cereza y la verdad que no daba resultado o se nos pudrían las semillas o bueno, no prosperaban Así que el año pasado le encontramos la vuelta y lo queremos compartir con ustedes Las cerezas, al menos acá en Buenos Aires se comen en fines de febrero, principios de marzo es cuando la fruta está espectacular Así que ese es el momento donde vamos a comprar la fruta para obtener las mejores semillas No sirven para nada las frutas que vienen de cámara que las van a comprar en paquetitos de plástico Eso no sirve, ni tampoco las que son confitadas, obviamente Las que sí les sirven es las que compran en la verdulería o en el mercado que vienen frescas, se las venden por cuarto, por kilo como ustedes quieran comprarlas Y hay que comprarlas en estación, en la fecha que son propias estas frutas Lo que hacemos generalmente con la fruta es comerla y escupir las semillas Vamos a guardar estas semillas y una de las claves es desinfectar las semillas porque claro, al comerlas y pasarlas por la boca las llenamos de bacterias y esa es una de las cosas negativas que ahora les voy a mostrar cómo queda cuando no limpiamos las semillas y se arruinan en general Ahí vamos Así, exactamente así me quedaron las semillas por ponerlas en el germinador sin limpiar Ven que se les genera todo un hongo alrededor Bueno, y esto se pudre así que no va a prosperar la semilla Bueno Lo primero que vamos a hacer es juntar las semillas que comimos en el verano Estas semillas las vamos a poner en un vaso de agua con un poquito de bicarbonato las vamos a refregar las refregamos para que se les salga toda la mugre todos los honguitos toda la humedad que se les pega y las dejamos acá hasta el otro día o unas horas unas 5 horas con eso va a andar bien pero si las limpiamos bastante le podemos pasar un cepillito también Luego de este tiempo lo que hacemos es enjuagarlas en agua limpia y vamos a ir preparando el germinador con un tarrito de plástico o con la botella como está la técnica del germinado del limón usamos papel higiénico o servilleta de esa que es absorbente y le ponemos la basecita de papel esta agua está limpia así que la vamos vamos a mojar un poquito vamos a mojar un poquito el papel y ya vamos a ir colocando las semillas de esta manera y lo vamos a cubrir de papel cubrimos lo que pueden hacer es ponerle la fecha acá en esta parte en la tapita para tener una guía yo las que germiné le volvemos a poner agua y lo cerramos yo las que puse a germinar lo hice a fines de febrero y lo que hacemos con esto aparte de ponerle la fecha es ponerlo en la heladera no en el refrigerador sino en la heladera ahí lo vamos a dejar en mi caso germinaron para mediados de julio o sea que ustedes si quieren y tienen guardadas semillas o guardan a partir de este verano para el próximo invierno la pueden poner a germinar en mayo o junio ven esta se llega a ver la fecha yo la había puesto el 27 de febrero y recién en mediados de julio fue que nos germinó ahora les voy a mostrar quiero que vean como germina ahí germinaron las semillas de cereza así que estamos muy contentos y bueno voy a esperar un poquito más le voy a dar un poquito más de tiempo y las voy a pasar a la tierra bueno como les decía les voy a dar un poquito más de tiempo lo voy a poner en la heladera unos días más no mucho más y luego las voy a pasar a la tierra y las voy a dejar a la sombra ¿si? para que vaya de a poquito conectándose con la nueva temperatura no voy a esperar más tiempo para que no sea muy abrupto el cambio y esperamos que sigan prosperando como hasta ahora las semillas pero ya es un gran paso que germinarán esperemos que les haya gustado mucho este video que les haya sido útil la verdad que creo que les va a servir muchísimo porque realmente es difícil hacer germinar esta fruta y haberle encontrado a la vuelta la verdad que nos pone muy contentos y sabemos que a muchos de ustedes también los va a poner súper contentos después les seguiremos el ritmo a ver cómo prospera y contarles como siempre en la página o en un video cómo prospera la planta les mandamos un abrazo grande un beso enorme los invitamos a suscribirse como siempre a dejar sus comentarios los invitamos a la página en Facebook también y bueno seguimos conectados chau